¿Qué tal? Yo soy Sergio Mayer. Algunos de ustedes ya me conocen, pero me gustaría platicarles un poco más de mí. Yo vengo de una familia de cuatro hermanos, de la cual me siento muy orgulloso, ya que mis padres llevan prácticamente 47 años de casados. O sea, de alguna manera, mis padres siempre nos han inculcado una serie de valores como mantener unida la familia y encontrar un equilibrio de alguna manera también del tiempo que le dedicas al trabajo como el tiempo que le dedicas a ellos, que es lo más importante. Ya que he tenido la suerte de participar en grandes proyectos, de los cuales algunos de ustedes recordarán. Garibaldi dejó de alguna manera huella en los ochentas. Otro de los proyectos importantes han sido las telenovelas como La Madrastra o La Fea Más Bella, que todos ustedes recuerdan. Un proyecto también importante para mí, no solamente por haber sido parte de él, sino por haber sido creador junto con Alexis Ayala, fue Solo para Mujeres. Y yo creo que el proyecto más exitoso de mi vida, el cual también quiero compartir con ustedes, es Mi Familia. Mi familia para mí es lo más importante, independientemente de todo lo laboral, el éxito que he tenido con mi familia, de la cual también estoy muy contento y agradecido con la vida, el tener a mi mujer Isabela, tener a mi hijo Sergio, a mi hija Antonia, y el tratar de llevar a cabo esos valores de los cuales les platicaba que mis padres nos inculcaron. En lo personal les puedo decir que he hecho de todos los deportes, he jugado tenis, he jugado fútbol americano, he hecho gimnasia olímpica, y eso empezó a afectar mucho mis articulaciones y mi espalda, al grado que dejé de hacer muchísimo el ejercicio, que es parte de mi vida, porque yo prácticamente vivo de mi imagen, vivo del ejercicio, vivo de estar bien, de estar sano y de proyectarlo. Empecé a consumir precisamente un producto que se llama Repair, de Your Health, y me empecé a sentir bien, me sentí otra vez activo en todos los aspectos, así que empecé a investigar mucho más de lo que era esta empresa, de lo que es Your Health, que la diferencia de estos productos precisamente son las enzimas, es lo que te ayuda a absorber en tu cuerpo justamente lo que necesitas. Antes decían que tú eres lo que comes, pero ahora me di cuenta y es cierto que tú eres lo que tu cuerpo absorbe, y al estar investigando mucho más me di cuenta que no solamente te ayudaba en la cuestión de salud a ti y a toda tu familia, sino que también de alguna manera al consumirlos y al recomendarlos te ayudaban en la cuestión económica. Todos sabemos que estamos viviendo unos momentos de incertidumbre y de crisis internacional. Me doy cuenta que definitivamente al analizar esa situación pues veo una opción más de hacer negocio a través de los productos Your Health, veo una opción de mejorar la situación económica y el bienestar y la salud de mi familia. Así que te invito a que junto conmigo conozcas a la familia Your Health porque en Your Health nos preocupamos por tu salud. Gracias. 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 Gracias.